Encontré esa calidez en el frío del mundo Encontré la luna donde un beso es sofocante Mi respiración es nula El viento grita orgasmo sin censura Y un pequeño abrazo de luz me acaricia con ternura De la orilla del tiempo hacia la eternidad La primavera niña erratica desnuda está De la tierra somos, de la tierra seremos Se trata de metamorfosis, un ciclo eterno Un ciclo eterno Un ciclo eterno Un ciclo eterno Hoy me aprendí a querer Mis acciones cuidar y el corazón escuchar Hoy reconozco mi piel Mis rasgos, mi ciencia, mi cultura, mi ser Si mi arte es un error, quiero vivir erróneamente Dándole frente a esta vida demente Que gracias a lo que hago sea recordada, sea recordada ¿Hasta cuándo? Hasta siempre Me refugio en el manto de cada constelación divina Plamo mi cosmovisión andina en mi retina Inspiración a base de respiración Meditación dejándolo banal Canalización, reacción de dopamina Reconozco mi piel para encontrar el origen Del dolor de mi aborigen interior Feliz con las cosas sencillas Alineando el flujo energético De la raíz hasta la coronilla Desde edad temprana Elevando el prana Chaman y su chagana Observando al guardián volcán de mi ventana Mis chakras bajo sacramento sacra Mientras mantras suenan en mi oído Induinducido, seducido Trato todo lo transcurrido Y lo aprendido Y es allí cuando todo cobra sentido Encontré esa calidez en el frío de la luna Donde un beso es sofocante Y mi respiración es nula El viento grita orgasmo sin censura Y un pequeño abrazo de luz Me agaricio con ternura Y un pequeño abrazo de luz